¿Cómo están mis amores? Bienvenidos a este nuestro canal. Hoy les voy a hablar de los beneficios de consumir yogur griego. Es rico en proteínas. El yogur griego tiene unos 4 gramos de proteínas. Rico en probióticos. El yogur griego tiene probióticos. Estos son microorganismos similares a las levaduras y las bacterias, pero que nos ayudan. Contiene calcio y vitamina D. Tiene vitamina del grupo B. Cúrcuma. Esto contiene propiedades medicinales. Esto puede ser una rica cena, lo que estoy elaborando aquí. O un rico desayuno. Le pueden colocar su yogur griego, granola, miel y cualquier tipo de fruta. En este caso yo le voy a colocar una banana. Ustedes le pueden colocar una manzana, ciruela. Esto no contiene absolutamente nada de azúcar y por eso le agrego miel. Quien desee comérselo sin miel lo puede hacer. Así que espero le haya gustado el vídeo. Se suscriban, le den un like y lo compartan. Besos para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. Chau.